Música Amigos de Garage como están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos en un vehículo, en un caso de un aveo Creo que por el momento no hemos hecho ningún aveo Vamos a demostrarles ahora como está armado el tronco El sistema, porque les voy a platicar que problema tiene este vehículo Nos reportan que se anda calentando ¿Por qué se anda calentando? Porque anda tirando el anticongelante ¿Cómo nos podemos dar cuenta una fuguita o cómo nos damos cuenta? Ok, pues para un usuario solamente es observar de dónde está la gota Identificar más o menos en qué lugar para poder checar A ver, ¿qué está tirando de este lado? ¿Qué tenemos de este lado? Pues una manguera ¿Qué tenemos de este lado? Pues otra Entonces, si tira de este lado, pues el radiador Si tira por algún otro lado más para acá, necesitamos ver si es alguna manguera Alimentadora, como por ejemplo del depósito O una de las mangueras que alimentan la calefacción Aquí contamos nosotros con una herramienta Una herramienta van a... a ver, vamos a checar Es un testeador para checar las fugas que tenemos aquí Vamos a checarle... igual nosotros ya identificamos la fuga Pero vamos a hacerse la notar para que vean este... ¿Cómo checamos con esta herramienta? Se pone aquí en el tapón un adaptador Que viene siendo este Lo montamos aquí Se aprieta Y esta es una bomba Es una bomba de presión Vamos a meterle presión al sistema Más o menos dice Que podemos ponerle 17 libras 17 PSI Aquí le vamos a poner 17 PSI, que son las que tiene el tapón Pasando las 17 PSI, que pasa? El tapón libera la presión Y empieza a tirarla por una... Pues por un... Un conducto de alivio que tienen los depósitos ¿Sí? Vamos a meterle las... Las presión adecuada Si se fijan ahí tiene... Tiene más o menos nivel No está muy bajo 10 Vamos sintiendo como las mangueras Ya no se pueden presionar Mire, porque están... Con presión ya Cuando el carro está caliente Pues obviamente tiene presión de... Del agua por querer salir Ahí tenemos 15 Vamos a darle las 17 que dice 15... Ahí está 17 libras Checamos alguna fuga por ahí ¿Se ve alguna fuga? Vemos por abajo Alguna fuga que tenga Ahí tenemos una fuga Ahí se ve claramente Ahí se ve Vamos a seguir esa fuga Porque creo... Creo que ya sé de dónde es Va a ser la bomba de... De agua La bomba como que se le conoce En el anticongelante La bomba que circula El refrigerante Entonces Vamos a ver cómo está Vamos a inspeccionarla Bien amigos Ya ven Estamos aquí en el garage Este... Les comentamos de la fuguita Para el desarme de este vehículo Pues que tenemos que hacer Este vehículo La bomba del refrigerante La bomba de agua Como la conocemos Va impulsada Por lo que es la banda del tiempo ¿Sí? La banda, la correa Como ustedes la conozcan Entonces Para desmontar eso Vamos a desmontar Todo lo que viene siendo El frente del motor Vamos a quitar tolvas Quitar soporte Quitar bandas de accesorios Filtro de aire Lógicamente Y vamos a llegar a ella Y a ver en qué condiciones Se encuentra Ahorita les mostramos Ya desmontamos Lo que viene siendo el filtro Pues eso no es No es más que sujetación De... O más bien se sujeta Con tres tornillos Medida 10 milímetros Vamos a quitar Lo que viene siendo la tolva También trae uno Dos tornillitos No sé si... No, este sí sale así No, no creo que salga Vamos a quitar también el soporte Vamos a quitar este El tornillo que sujeta la tolva Son dos Uno, dos Soporte Y yo creo que ahí Tenemos acceso para quitar esta Y a ver si alcanzamos A ver ahí la bomba Y si no pues De todas maneras Nosotros les enseñamos Ya cuando desarme más Adelante Vamos a calzar el motor Y vamos a trabajar Aquí de frente Porque probablemente Tengamos que quitar La polea del cigüeñal Lo que viene siendo El llamado Damper Hay que desmontar Lo que viene siendo Las tolvas Se sujeta con dos tornillos O con dos torquitas 10 Y más abajo Yo creo que he de llevar otra Que a lo mejor ahorita Lo voy a quitar por abajo Pero si se fijan Por aquí puedo destensar La banda de accesorios Y si va a ser necesario Desmontar Lo que viene siendo La polea del damper Entonces es lo que vamos a hacer Bueno voy a desmontar Un poquito más Y ahorita les digo Vamos a desmontar Lo que vienen siendo Estos tornillos Miren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aquí tenemos ya los dados La palanca Creo que van a ser De la medida 15 15 milímetros Este va a ser un poquito Más grande Creo que va a ser 17 También lo tengo aquí 17 milímetros Pero este lo voy a desmontar Ya que tenga montado Un gato Pues casi siempre usamos Uno de Como vamos a manejar Aquí en este espacio El trabajo No podemos ponerle un puente Porque el puente Nos quitaría espacio Nos estorbaría aquí realmente Entonces vamos a calzar el motor Con un gato ya sea de patín Un gato de botella Algo que tengan ahí a la mano Para levantarlo Entonces vamos a quitar esto Déjenme lo quito Y ahorita les muestro Ya que haya quitado Todo el frente Voy a desmontar la banda Importantísimo Este Hay que acomodar En un papelito Bueno ahorita voy a hacer Un papel para que vean Como va la ruta de la banda Y no tengamos que batallar Hay vehículos Que lo tienen desplegado En el cofre O en la pared De aquí de abajo Pero este vehículo no Entonces vamos a Para que no se nos olvide Una plumita Vamos a A este A acomodarlo Ya hemos quitado mejor La talba Y la vamos a quitar Por abajo Porque ya vieron Que por arriba Está medio complicado Nos apoyamos Con una llave 15 Hacemos palanca Desmontamos lo que es la banda Ya vieron Así de manera facilita Este También Se fijan Está medio flojo Es lo que estoy viendo Todavía no le he metido mano aquí Está bien flojísimo De un trabajo mal hecho Que le hayan hecho Entonces Este Pues vamos a reparar Todos esos detalles Que le vimos Si se fijan Por acá abajo Un poco Aquí tenemos Aquí tenemos Una marca Si se fijan Si observan Un poquito Bien manchada ¿Por qué? Porque ya tiene tiempo Tirando este vehículo ¿Y qué pasa? Se va Se va marcando Si se fijan Entonces Esa marca La única parte La única parte Que tira Es la bomba De refrigerante De agua Entonces por eso Estamos desarmando esto Para quitarlo Ya si se fijan Voy a bajar poquito El motor Que lo tengo calzado Si se fijan Ahí va bajando Y vamos a quitar Los torneos Que nos falta Ya no nos falta uno Que viene siendo aquí Ya sale Tenemos el acceso Directamente A la distribución Y van a ver A la bomba Que ahí está La gotita La juguilla Es un problema Muy común Que tienen los vehículos Tienen pérdida de agua Y el cliente reporta Oye se me está calentando ¿Por qué? Pues obviamente No tenemos una circulación Adecuada Falta de agua Y por eso Se calientan los vehículos Entonces Vamos a desmontar La tolva Con mucho cuidado Porque a veces Son muy delicadas Están muy cristalizadas Y se quebran Creo que vamos a tener Que quitar Lo que viene siendo El damper Porque no me deja Quitar ni la de arriba Déjenmelo quito Rapidito Y yo les Les muestro Pues lo que viene siendo La distribución Dado 19 Ah no Va a ser 18 Aquí tenía El 17 El 17 Voy a poner la pistola De aire A ese si voy a tener Que botarla así Ya regresé Con el neumático El limpado Nada más a ver Si Alcanza A aflojarlo Porque la comprasura Está ya descargada Alcanzamos La hemos desmontado ¿Cómo sale esta pieza? Ahí está ¿Sí? No tenemos que fijarnos En nada Aquí Para poner el tiempo Aquí tiene una Un circulito Bueno perdón Aquí lo tiene una mosquita Y ahí tiene Un triangulito Hay que hacer Que coincidan Este Con las marcas Que tiene el árbol De levas ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues lógicamente Cuando lo quite Quite las tolvas Vamos a dar cuenta Creo que allí van a salir Ahí está Ahí está Miren Ahí llegamos A lo que les comenté Ala Que les dije Distribución La distribución Así es Entonces Ahí está Miren Un poquito Laborioso El asunto No está tan Simple Como pensamos Pero Ahí dándoles Tiras y tirones Ahí sale Ahí está La distribución Completa Por abajo Vamos a mostrarles Dónde está la bomba Esta es la bomba Pero Amigos Se ve todo Muy seco La verdad Completamente seco No veo ningún rastro Y parece ser Que No Si ya Ya trae un sello roto Mira Ahí está Ahí se ve la bomba Realmente no se ve muy vieja A lo mejor No es una bomba De buena calidad Y pues Como nos vamos a dar cuenta Desmontándola Y ver Que de verdad Se hace eso Para desmontarla Yo creo que Si va a ser Un show Vamos a tener que Desarmar todo 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 Porque Esa tolva Esa tolva Tapa todo Por la parte Por la cara de adentro Si se fijan Hay que quitarla Para desmontarla Entonces vamos a desmontar Todo lo que viene siendo Este soporte Con dados 10 Este tolva Con dados 13 Vamos a quitar Todo Todo Pero primero Vamos a poner a tiempo ¿Cómo vamos a poner a tiempo? Pues como les comenté Vamos a poner la La marca En esta muesca Que es el tiempo Vamos a apoyarnos Con una matraca Ahí queda Le falta a lo mejor Un poquitito más Ahí está Ahí queda Perfectamente alineado Y vamos a ver En qué posición Se encuentra Aquí tenemos Unas marcas Debemos de tener Una referencia Algo que nos indique Igual si no No, sí Aquí están las marcas En los costados Mira Realmente Te necesito checar El diagrama De cómo viene Porque hay unos vehículos Que se marcan Los dientes con dientes Y hay otros Que se marca diente Con las terminaciones Entonces Cualquiera de los dos casos Están en posición Vamos a checarles Y ahorita les digo Si estamos bien ahí O nos regresamos Bueno amigos Ya hemos Ahora sí Quitado todas las partes Lo que viene siendo El engrane De árbol de levas De admisión Engrane de árbol De levas de escape Aquí tiene una pequeña Identificación De intake Así viene Por las siglas En inglés Entonces Para no confundirnos Si tienen marcado La diferencia De cada árbol Hay que quitar Este tensor Con tres tornillos De medida 12 Y la polea Esta también Hay que cambiarla Aquí ahorita Ya hemos comprado El kit Aquí lo tenemos Aquí viene El kitsito Miren Aquí viene todo Completo La polea Que les dije El tensor Con la placa De tres tornillos Y pues La banda ¿Sale? Entonces Ya nomás nos faltaría Reemplazar Lo que viene siendo Este La La bomba Déjenme les aluzo Aquí un poquito Porque está un poquito Oscuro Y empezó a llover Pero miren Ya hemos quitado Lo que viene Vamos a quitar Lo que viene siendo La tolva Ya hemos desmontado Todo Miren Ya nomás Sale la tolva El único Que nos hacía falta Y aquí está La tolva A ese es el indicador Que estaba tirando La bomba de agua Miren la marca Que trae Y la tolva Se sujeta bien fácil De un tornillo Aquí Otro aquí El de los árboles Y con eso Son cuatro tornillos Que se sujeta Al motor La tolva Ahí está La bomba La vamos a sacar Y Se fijan Ahí tenía La tiradera Entonces Vamos a cambiarla ¿La ven? Aquí también Ya la La tenemos Lista Aquí está Vamos a sacarla Para ver Que si sea Viene obviamente Pues empaquetada Vamos a ver Que si sea igual Y pues por la parte De abajo Ahí se ve todo Todas las partes Miren Ahí se ve la gota La marca De que estaba Tire y tire Y pues les comentaba Déjenme Déjenme les abuso Un poquito Miren Ahí se ve Ahora si Toda la La gota Sale Entonces vamos a Les digo que estaba Sacando la La bomba Ahí está el gato Calzando el motor Que les había comentado Y Esa es la bomba Miren Ahí está Vamos a ver Si de veras Es la bomba Con la usada Vamos a compararlas Y ahí están Parece que si son La misma forma Sale Entonces vamos a Armar todo Y este Ahorita les decimos Cómo vamos a ajustarla El tiempo De una vez Vamos a aprovechar A decirles Cómo ponemos El tiempo De este vehículo Bien amigos Ya vieron Que sopleteamos Ahí con Un solvente Este Para limpiar Todas las impurezas A lo mejor No se ve tan limpio Pero aquí Si se Ya está limpio Vamos a instalar La bomba Con su liga Esa liga Hay que lubricarla Con poquita grasa Para que entre Y quede Y quede bien fija Como obviamente Vamos a tensar La banda Se tensa Con el Con la tuerca Esta y con la llave Que les mencioné Vamos a ponerle Poquita Grasita Para que recorra fácil Porque hay muchos Mecánicos O colegas O gente Que le pone Silicón Realmente La liga Tiene la capacidad De sellar bien Como debe de ser Entonces vamos a ponerle grasa Y la vamos a atornillar Ya le pusimos Lo que les comenté Grasita No le vamos a poner Silicón Grasa tal cual Sale La vamos a instalar La vamos a instalar Para que vean Que si Lo pusimos ahí Tres tornillos Este Cabeza Allen Cinco milímetros Si Uno por abajo Uno más arribita Ya donde lo puse Y el otro Más arriba No se aprietan Nomás si llegan Porque acuérdense Que En este vehículo El tensor Viene siendo la bomba Miren Tiene que tener Este movimiento Si Entonces al tener Ese movimiento Tenemos que hacer Que Que las cosas Giren Que tengan Movimiento Entonces Y ahora si Después de eso Volvemos a poner Nuestra tolva Que No se nota Pero le dimos Una limpiadilla Pero La vamos a instalar Miren Ponemos Sensor De árbol De levas Son dos tornillos Dieces Que son Son estos Son dos dieces Uno Dos Son otros dos Para los postados Entonces Dos Tres Cuatro Creo que abajo Lleva Les había comentado Que llevaba otro Este es diez Este es el que Va aquí en la tolva A lo mejor Voy a tener que Apoyarme con un dadito diez Para poderlo poner Y Otro Este Agarra aquí la tolva Este Ya se me cayó El otro Pero ahorita voy a agarrar El dado Lo voy a apuntar Este Con un dado Si Y aún Voy a instalar Posteriormente Lo que viene siendo Los engranes Del árbol Del árbol Y los otros Que es el La polea esta Que está obviamente Va aquí Vamos a montarla Es la nueva Y esta es la otra Acuérdense Usada Nueva Usada Nueva Tres tornillos También Acuérdense que les dije Son tres tornillos Medida Doce milímetros Este es uno Por ahí están Los otros dos Este es otro Y el de la tolva Creo que lo puse De manera equivocada Creo que va a ser este El de acá arriba El de la tolva Va a ser uno más cortito Y creo que Se me va a deber Quedado por allá abajo Ahorita lo voy a buscar Y esos son Estos tres Apretarlos todos Y vamos a poner Les había comentado Que se acuerdan Que les dije Que este es el De ignición O intake Como quieran ponerlo Es la marca de identificación Para no ponerlos De una manera Equivocada Y que genere falla En el En el sistema Vamos a Poner el otro Creo que se me quedó Por un costadito Esta es la referencia Si Para que se vea claramente Aquí tiene una marca Aquí no Esta lectura Es para el sensor Es una referencia Para el sensor De árbol de levas Para generar la señal Y sincronizar la posición Ponemos aquí el otro Con su otro tornillo Medida 17 milímetros Y vamos a torquear Con la especificación Que diga el fabricante Ahorita la vamos a buscar Para apretarlos Creo que a lo mejor Hasta en la hoja En la hoja que compramos A lo mejor puede ser Que por ahí venga Nuestra Este El torque A lo mejor Lo vamos a A buscar Le vamos a echar Una leída Y ahorita Y ahorita se las compartimos Ah creo que si Mira Aquí tenemos Los torques Si Ahí Echenle una Una checada Si quieren torquear Ahí están los torques Adecuados Eso es lo que vamos A torquear nosotros Sale Ya nos vamos a enseñar El armado Solamente ahorita Ya que tengamos Todo apretado Como ponemos a tiempo Voy a apretar todo Acuadrar todo Y para que vean Como ajustamos La distribución Bueno amigos Ya montamos Lo que viene siendo La distribución Y si se fijan Ahí queda El punto En la marca En la marca Del cigüeñal Y quedan alineadas Las marcas Ahí están Un poquito Ahí Miren Completamente alineadas De manera vertical Las dos partes Entonces ya Para Para hacer la tensión Ocupamos Esta llave Que les había comentado Y se tensa Con la bomba Del agua Como lo vamos A tensar Tenemos aquí La llave Y aquí Lleva un puntito Del tensor No se si Es medio difícil Quiero que lo vean A ver Lleva un piquito Entonces El otro tensor Tiene que quedar Ahí queda alineado Y en esa posición Tiene que quedar La tensión Adecuada De la banda Entonces Aquí solamente Ya es cuestión De apretar Lo que viene siendo La bomba De 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 agua Con los tornillos 5 Allen Y vamos a proceder A apretarlos Miren Llegamos uno Llegamos lo que viene siendo El otro de abajo Y por último El que está Al costado Este si está Un poquito Medio Pos oscurón Y complicado Pero miren Ahí queda apretado Y que vamos a hacer Vamos a reapretar Todos bien A lo mejor Llevan Un torquesillo Vamos a lo mejor Checarlo El torque Pero más que nada Quiero que Que vean Que nos acompañen Le vamos a dar Una vuelta Y quiero que vean Que ya está tensada Y la tensión Que donde Les habíamos comentado Miren Ahí queda la tensión Y un pico Pico con pico En el tensor De arriba Para que lo Vean bien Más claro Aquí Tiene alineado Con este Tienen que quedar Los dos alineados Si en el tensor Viejo Entonces obviamente Alinea uno Con otro Bueno ya vieron Que alineamos Las marcas Lo único Que queda es Darle vuelta Al cigüeñal Para ver Que todas las marcas Volvan a quedar En su mismo lugar Y que no peguen Las válvulas Se le van a dar Dos vueltas Aquí viene la marca No sé si Le alcanzan a ver Esta es una vuelta Vamos por la segunda Y dos sin problemas Es lo que nos debe Interesar Que no pegue nada Que no veamos Que la banda Este Tenga un brinco O se bote Parece que queda Ahí abajo En la marca Alineada Y arriba ¿Cómo queda? Completamente alineada Ahí quedó listo Sale Para que no Larguemos Ya vieron el tiempo Ya vieron la tensión Ya vieron lo que se cambia Solamente es armar Las tolvas Y el soporte Y ya quedaría listo Nos vemos ahorita Al final del armado El carro ya está trabajando De excelente forma Ya no hubo necesidad De que De hacerle nada más No tira nada De anticongelante Ninguna sola gota Está girando el motor Y eso fue todo En este video Como ya vieron Estuvimos Desarmamos la distribución Cambiamos La banda Las poleas Y todo es todo Para que vean Cómo se hace Si no lo hacen Como les hemos dicho Esperemos que Cuando menos sepan Cómo se hace ¿Sale? Acuérdense Suscribirse De que nos gusten Nuestros tutoriales Y esta comunidad Siga creciendo Amigos de Graves No se olviden De suscribirse De darle like Activar la notificación De la campanita Nos ayudan Se ayudan mucho Compartiendo Y gracias por suscribirse Síganos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y pónganos ahí Sus sugerencias De los videos Que quieran ver O de los tips relacionados Que les interese Acerca de su vehículo Y nosotros Haremos un video al respecto Síganos Comenten Y los leemos